Cuando se examinan los abundantes ejemplos de irracionalidad en la historia de la humanidad, se nos hace fácil menospreciar la naturaleza humana. Pero cuando se piensan los muchos seres humanos que se enfrentan valientemente y con serenidad al diario vivir, al arduo trabajo, al constante estrés, a la insistente responsabilidad, a las exigentes obligaciones y se preocupan desinteresadamente por el bienestar de la comunidad, aceptan pacientemente las reglas del juego y se integran incondicionalmente a ser parte de la sociedad, entonces la naturaleza humana nos parece eminente. Una de las ventajas de no ser adulto, que atesoro con más cariño, era la de poder observar cualquier grieta en el suelo o cualquier mancha en la pared y sentirme en la cómoda y curiosa libertad de imaginarme que esa grieta o esa mancha podían ser cualquier cosa. Pero comenzar a hacernos adultos es empezar a sentir que en el mundo las grietas son solo grietas y las manchas son solo manchas, cuando bien podrían ser oceanos o rostros escondidos tratando de decirnos algo. Pero, o bien por resignación, o bien porque al final comenzamos a razonar, he llegado a tolerar con calma el saber que las edades que la vida nos va acumulando año tras año parecen ser una natural característica del género humano, y que vivir es un ejercicio de permanente revolución, de propósitos originales, ingenuos y simples. La vida se escribe en borrador, sobre páginas que no mienten, que se releen y que después de un tiempo se pierden. Y eso es lo que siento ahora, porque frustrado, al final estoy más listo que antes para que los años vengan con todo su peso, tristes y alegres, dolorosos y cómodos, sorpresivos y rutinarios, mientras mi vida se va quedando atrás lentamente. Este escrito, o esta reflexión, tiene que ver con... con esto,